Miguel de León es reconocido internacionalmente por sus múltiples papeles en exitosísimos melodramas. Sin embargo, gracias a una sola relación que tuvo en el pasado, su carrera casi se viene abajo. Miguel Ángel de León López nació en Caracas, Venezuela el 23 de febrero de 1962. En el 82, él empezó a tener sus estudios de actuación. Para el 88, él realizaba algunos talleres de actuación para la televisión con la actriz Amalia Pérez Díaz. Aparte de estudiar actuación, Miguel estudió dos semestres de ingeniería. Esta era la carrera que el actor quería tener, pero luego se dio cuenta que la actuación le gustaba mucho más. Aún así, él también estudió cuatro años administración y dos semestres de antropología. Debido a que él ya empezaba a trabajar como actor en televisión, no pudo concluir ninguna de estas carreras. Más adelante, Miguel de León forma parte de películas como Señora Bolero, Marilda Vega y el tercer capítulo de la serie de televisión Río Verde. La primera telenovela en la que él participó fue Sueño Contigo. Después obtuvo papeles en diversas producciones de Venezuela, como La Millonaria, La Señorita, Fabiola, Cassandra, María Celeste, Como Tú Ninguna y muchas más. Fue en la producción Como Tú Ninguna que logró conocer a Gaby Spanik, con quien se casó en 1997. Mientras Gaby estaba grabando la exitosa telenovela La Usurpadora, él también logró participar en este melodrama, interpretando al millonario Douglas Maldonado. Para noviembre del 2002, todos nos quedamos con la boca abierta cuando anunció su separación de Gaby. Para el 2003, ambos quedan definitivamente divorciados. Para este año es cuando viene definitivamente la recaída en su vida. Según se dice, Gaby Spanik le fue infiel. En el año 2002, por esa época, se rumoró bastante que Gaby se había separado de Miguel, porque se había enamorado de su coprotagonista, José Ángel Llamas. Cuando le preguntaban de estos rumores, como todo un caballero, Miguel de León los negaba. Poco después se supo que ese romance sí era cierto. Según fuentes muy cercanas al actor, él se encontraba perdidamente enamorado de Gaby, por lo que esa infidelidad le dio bastante fuerte. Él quería formar una familia con Gaby y quería tener hijos inmediatamente. Lo malo fue que el actor, José Ángel Llamas, también se interpuso en su relación, así que se acabó el amor que sentía Gaby por él. Esto le causó a Miguel de León una enorme y profunda tristeza. Él de hecho estuvo inactivo durante varios años de la televisión por este suceso. Miguel de León incluso se regresó a Venezuela para tratar de recuperarse, así que logró marcar su retorno en la televisión, protagonizando la producción Sabor a Ti, por si esto no fuera suficiente en ese momento, en el que se supo que Gaby sí tenía una relación extramarital. Varios medios de comunicación afirmaban que Miguel de León había intentado quitarse la vida, esto debido a que realmente amaba muchísimo a Gaby. Sin embargo, tiempo después, en la revista TV Notas, en una entrevista Miguel de León aclaró los rumores, asegurando que nada de eso era cierto, que él sí se sintió muy mal con la separación de Gaby, pero que nunca intentó quitarse la vida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.